OBIAMENTE UN EQUIPO GRANDE, QUE ESTÁ EN BUSCA DE UN CAMPEONATO, ESO ES MI ILUSIÓN Y ES LO QUE VENGO A BUSCAR. ES UN DESAFÍO IMPORTANTE, Y BUENO, VOY A PONER TODO DE MÍ PARA PODER LOGRARLO. CUANDO EL TÉCNICO LO DECIDA, YA A PARTIR DEL DÍA DE HOY ME PONGO A DISPOSICIÓN. OBVIAMENTE QUE ESTABA DE VACACIONES Y BUENO, NECESITO HACER UN RECONDICIONAMIENTO FÍSICO, PERO CUANDO EL TÉCNICO LO DECIDA, DEFINITO. MUCHO, 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 MUCHO. MUCHO, MUCHO, MUCHO.